Justamente ayer, procesionando por las calles de Toledo, España entera estaba pendiente de una decisión. Yo creo que es muy conocida mi opinión personal, también política, sobre el proceso de la amnistía, que en el fondo lo es sobre el proceso previo. Más allá de las discusiones constitucionales, que son enormemente importantes, eso es lo básico, yo tengo una posición de fondo sabiendo que además en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente, claro, aunque discrepes hay que aceptar lo que se diga, hay que acatarlo, incluido dentro de las organizaciones políticas, pero mi discrepancia no es constitucional solo, es de fondo, es de fondo. Es de fondo. Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata, el perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un saldaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Pero también tengo la obligación como presidente, y ese es el encargo que tengo de las instituciones regionales y de las Cortes, de velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, de otras autonomías, o del propio Gobierno de España o del Parlamento o del Senado, si cualquier disposición afecta a los intereses de esta región y particularmente a nuestros intereses directos y a nuestras competencias. Por eso tengan claro que para mí eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta semana vamos a proceder desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región, el máximo órgano consultivo jurídico y constitucionalmente hablando que tenemos, vamos a solicitarle el informe preceptivo al que obliga la ley, con la esperanza además de que ese informe, indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional, cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga lógicamente en el Tribunal Constitucional. Pero esa solicitud, les digo sinceramente que se hace, al menos tengo muy claro ese convencimiento, lo hago con el deseo, con la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos también en el Tribunal Constitucional.